Cada vez está más cerca el fin de año, y con ello, las tradiciones más peculiares aparecen en nuestro día a día. Con ello, la tradición o ritual de utilizar el color de la ropa interior, dependiendo nuestra necesidad, sale a flote. Por ejemplo, según algunas creencias, usar ropa interior de color rojo durante la noche del Año Nuevo es una manera de atraer el amor y la pasión a la vida de la persona. Es por ello que Adilene Maldujaro Martínez nos comentó qué tanto aumentan las ventas de estos productos durante esta fecha. Ok, mira, pues se vende mucho lo que es el rojo y lo que es el amarillo. Pues ahorita en Navidad se vendió mucho el rojo, más que el amarillo. Y pues esperemos que en estos días, finalizando esta semana, se venda también el amarillo. Y son básicos, no están ni caros. Lo que más tenemos ahorita es de 50 pesos. Sí, pues creo que el rojo es del amor, y el amarillo es sobre el dinero, y el verde sobre la salud. ¿Qué es lo que más viene a buscar la gente? Amor, dinero, salud. Amor, de hecho, más el amor. De hecho, fíjate que sí, estuvo más o menos tranquilón. Pero sí, mira, normalmente se vende variedad. Pero así lo que es viernes y sábado, lo rojo y lo amarillo. Es cierto que para muchos es un ritual absurdo, que no tiene ningún significado al momento de encontrar el amor, generar riqueza o mantener una buena salud. Sin embargo, muchos mexicanos aseguran que esto realmente funciona, y algunos otros simplemente lo consideran algo divertido para mantener viva la alegría de esta temporada. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti 13.